El día de hoy les traigo una prueba de retención de filo, esta vez el acero 8R13MV, un acero chino, económico, que es común ver en navajas de bajo costo. Según nos cuenta el fabricante, Sog, este en particular, tiene una dureza de 54 a 58 Rockwell, una dureza no muy elevada que digamos, por lo que será interesante ver que tal se desempeña. Ahora, para esta prueba, hemos afilado esta hoja hasta grano 8000, con un bisel secundario de 17 grados, un micro bisel de 21 grados, y asentada hasta medio micro. Para la prueba lo que haremos será cortar cuerdas de ken, común y corriente, y papel, como este. Cortaremos la cuerda, luego papel, cuerda, papel, cuerda, papel, así hasta que se trabaja lo corte de modo confiable, de modo consistente, el papel. Y bueno, antes de comenzar, voy a mostrar que esta navaja tiene buen filo, pues cortaremos un poco de papel, como ven, sin ningún problema, puede hacer esta clase de cortes. Y, por último, pondremos una tabla de corte, para proteger mi hermoso fondo. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Y, por último, pondremos una tabla de cortes. 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 Bueno, fin de la prueba. Como podemos ver, esta navaja, ya no corta mucho, que digamos, desgarra, más de cortar. Pero, tal vez no está completamente sin fin, pero, como vemos, batalla mucho con esto. Hace cortes muy irregulares. Esta navaja consiguió 21 cortes antes de perder su filo. ¿Qué es esto? Bueno, sería cortar la cuerda entera y luego la pel 25 veces. La verdad, es un resultado un tanto bajo. Si consideramos que la anterior vez que probamos el 8CR13MOB, un 8CR13 de parte de Sperco, conseguimos 51 cortes, más del doble. Creo que ahí tenemos una buena muestra de lo que sería un mal tratamiento térmico y un buen tratamiento térmico para este acero. Bueno, de un modo u otro, las cifras no son muy altas. Es un acero que honestamente no tiene mucha retención de filo. Bueno, dicho esto, vale la pena destacar que estas pruebas no deben tomarse como palabra de Dios. Yo no corto con el mismo ángulo, con la fuerza, todas las veces. Así que, no sería bueno considerar esto una prueba científica o algo del estilo. Dicho esto, espero este video les haya sido útil o por lo menos interesante. Y espero tengan un buen día. ¡Suscríbete al canal!